Se cree que en esta oportunidad, al no coincidir con una quincena, obedeció a que se bajaran en forma considerable las estadísticas manejadas por parte de la policía en la fiesta de las madres, también como lo reporta la Casa de Salud. No obstante, hubo 15 personas heridas en accidentes en motos y 10 con armas blancas. Fueron en total 15 accidentes de tránsito registrados durante el fin de semana en Buenaventura, la mayoría de ellos en motocicletas y a altas horas de la noche. Según lo notificaron las directivas del Hospital Departamental de Buenaventura, a donde llegan la mayoría de los heridos. Durante el fin de semana fueron atendidos por accidentes de tránsito 15 usuarios. De estos, el 86% fueron por accidentes de motocicleta. Comparado con el fin de semana, hubo una disminución del 77%. En la Casa de Salud también ingresaron 10 pacientes heridos con arma cortopulsante y dos por intoxicación al ingerir veneno. Ingresaron por arma blanca un número de 10 usuarios, de los cuales el 60% corresponde a arma blanca. Tengo registro de dos personas intoxicadas, una que ingresó el viernes en la tarde y otra que ingresó el sábado. Las 27 personas recluidas en el centro hospitalario fueron sometidas a exámenes para determinar el grado de heridas y la mayoría, según dictamen, por fortuna no fueron graves. La Cámara de Comercio de Buenaventura informa que tiene abiertas las inscripciones para los cursos de inglés comunicativo y además inglés técnico portuario. La actividad se inicia el sábado 22 de mayo hasta el sábado 28 de agosto. Cómodas tarifas y además descuentos especiales para grupos y afiliados a la Cámara de Comercio de Buenaventura. Cupo limitado. Más información en la Cámara de Comercio de Buenaventura, departamentos de promoción, desarrollo y además asuntos empresariales. O llamando al teléfono 24-245-08, 24-245-08, para las personas interesadas en inscribirse en los cursos de inglés comunicativo e inglés técnico portuario. Uno de los dos, con su defecto los dos cursos, de acuerdo a la conveniencia de los interesados. Y ahora veamos una mención comercial. En mayo, Apuestas Unidas ya vive la fiebre del Mundial Sudáfrica 2010. Compra tu álbum y láminas oficiales de Panini, solo en los puntos de venta de Apuestas Unidas. Llénalo. Y con los recibos de las compras de las láminas que sumen 100 mil pesos, participa en el sorteo de un televisor LCD de 42 pulgadas el 31 de mayo, para que en junio vea el Mundial con imagen nueva. Recuerda, solo álbumes y láminas comprados en los puntos de venta de Apuestas Unidas. Choclaví, Juan 23, Bajos del Hotel Cordillera, Terminal de Transportes, La Valencia, San Andresito, Oficina Principal, Monte Carlo, y en el segundo nivel y parqueadero de Brisas Plaza Shopping. En Apuestas Unidas del Pacífico, si paga apostar.